Y moradores en el sector Las Malvinas, en Villamella, se quejan por el mal estado de las calles y otras problemáticas que aseguran llevan años luchando por resolver y hasta el momento han sido totalmente dejados en el abandono. Nuestra compañera Joana Acevedo nos tiene más detalles en el siguiente reporte. Las malas condiciones en que se encuentran las calles del sector Las Malvinas II de Villamella, en Santo Domingo Norte, es uno de los tantos males que los moradores aseguran tener en ese sector. Nosotros tenemos muchísimos males que nos aquejan, principalmente la calle y el agua. Tenemos un acueducto que hace seis años que lo solicitamos y nos lo están haciendo ahí. Necesitamos que por favor vengan a terminarlo para poder terminar de arreglar la calle. Mire cómo estamos. Hicieron un trabajo y ya se está destruyendo. No tenemos filtrante, están toditos tapados porque nos ganamos el presupuesto participativo y lo que nos hicieron fue un diparate y nos cogieron los cuartos. La mayoría de las enfermedades que hay en esta comunidad se debe al polvo, ya que el tapón que se hace en Villamella tienen que desahogarlo por aquí. Entonces nosotros le pedimos al señor presidente que meta su mano. Expresaron que la falta de agua los tiene desesperados. Además, exigen a la alcaldía de Santo Domingo Norte terminar las obras que aún continúan en construcción. Nosotros culpamos a Melvin, que fue el ingeniero, que le pagaron el dinero y no terminó la calle. El asfalto que pertenecía aquí lo metieron en el Gómez todo. Donde la calle de Gómez estaba buena y la de aquí estaba mala. Y le echamos la culpa a Melvin. Y aquí, con respecto al sistema de agua, esto es un desastre completamente. Yo no sé cómo estamos vivos aquí con el agua que estamos usando. Porque aquí el agua que se usa es de pozo y se ha llevado al laboratorio y es prácticamente un veneno. Además, yo creo que esa agua llega a los pozos de ahí del mismo río Osama, que se filtra por debajo. Un agua completamente mala. A veces llega con un olor desagradable y usted la echa en una cubeta. Y al otro día usted le pone la mano a esa cubeta y es como una baba, un desastre. Los apagones también representan un dolor de cabeza para ellos. La luz, eso como un vaivén, un vaivén, un vaivén. El agua, malísimo, malísimo. Nos dan infección a nosotras las mujeres. Aseguraron estar cansados de estos males y que de las autoridades no acudir en su auxilio, advirtieron que realizarán protestas si sus demandas no son resueltas. Yoana Acevedo, NCDN.